Es que por eso te digo yo, ante las bajas de Loera, de la posible salida de Spinhall, yo digo que la Torre, Gómez, van a volver a ser volantes de contención. Yo creo que la idea está que Figuera sea el volante de tapón y ponerle uno con más despliegue al lado. Y no creo que sea la Torre. Pero vos crees que juegue, no creo que juegue la Torre. Yo creo que Figuera es el que tiene más despliegue. Claro, pero digo que va a ser el volante de tapón el que se quede más. Yo más creo, si llega obviamente Moisés, que va a ser Figuera y Moisés. Yo también pienso lo mismo. Porque Moisés es más de transición. La característica de Figuera, creo yo que no tiene obviamente algún relevo en característica. Su relevo ideal pudiera ser una Torre. Estoy hablando de posibles combinaciones cuando Figuera no esté, por acumulación de amarilla, lesión, ojalá nunca se lesione, puede faltar en algún partido. Y ahí sería la Torre más alguien. Obviamente el más alguien sería prácticamente un doble 5, puede ser Siles o Moisés Villarroel. Por eso es que pienso yo en cómo se estaría armando el equipo. Creo que la Torre volvería a esa posición, porque no lo veo, o por lo menos lo hemos visto, muy pocos partidos a Richard Gómez haciendo de volante de corte. Él es volante de contención, pero no te pudiera decir cuál sería la característica y con quién pudiera jugar. Lo que sí creo es que no van a jugar Figuera y la Torre. A no ser que sea un partido de altura, que querrá defenderte. Un partido que se te esté complicando y querrá tener un buen... Claro, querés poblar el medio, querés poblar la defensa. Querés mantener un resultado. Claro.